Hola cocinillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aprovechando que estamos en temporada de calabaza, vamos a hacer esta semana un arroz con calabaza que queda brutal. De hecho, este arroz se parece bastante a un risotto de calabaza que os subí ya hace algún tiempo por aquí por el canal, pero yo creo que este tiene un sabor como más intenso, está más sabroso, más delicioso y luego tiene una textura diferente. Si os gustan los arroces caldosos o melosos, este es el vuestro. La verdad es que queda brutal y os recomiendo 100% probarlo, porque además es muy rápido y fácil de hacer. Aprovechando que estamos en temporada, vamos a utilizar la calabaza como ingrediente principal y evidentemente el arroz. Luego podemos utilizar nuestras especias favoritas para darle nuestro toque personal. Os voy a dar algunas sugerencias durante el vídeo. Bueno, yo no me enrollo más y te voy a dejar con el desarrollo de la receta sin antes pedirte por favor que te quedes hasta el final del vídeo, que dejes un buen like y algún comentario sobre lo que te ha parecido. Ya de paso no olvides compartirlo por las diferentes redes sociales para que llegue aún a más gente. Venga, empezamos. Aprovechando que estamos en temporada de calabaza, vamos a hacer este arroz que queda delicioso y lo tendremos listo en un momento. En primer lugar vamos a rallar nuestro queso favorito. En mi caso voy a utilizar queso parmesano. Lo voy a introducir cortado a daditos y lo vamos a pulverizar programando 10 segundos a velocidad 10. Una vez lo tengamos listo, lo trasladamos y lo vamos a reservar para más adelante. Comenzamos con la receta. Introducimos en el vaso dos dientes de ajo. Aunque si no os gusta mucho el ajo podéis utilizar tan solo uno. La cuestión es darle un poquito de sabor. Añadimos también las hojas de perejil. Yo en mi caso utilicé las de unas 4 o 5 ramitas. Y vamos a trocearlo todo muy bien programando 5 segundos a velocidad 5. Bajamos los restos que hayan quedado por las paredes con ayuda de la espátula e introducimos el aceite de oliva. También vamos a añadir la calabaza que la tenemos troceada en daditos pequeños. Y vamos a rehogarlo todo muy bien programando 6 minutos, temperatura 120 grados, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Cuando tengamos la calabaza pochadita vamos a activar la báscula y añadir el agua. Que también podemos sustituir por caldo de verduras o de pollo. Como yo he utilizado agua vamos a darle un poquito de sabor utilizando una pastilla de caldo. Que os recuerdo tenéis la receta del caldo casero tanto en mi web como en mi canal de youtube. Yo como no tenía he utilizado este industrial. Programamos 10 minutos, temperatura 100 grados, velocidad cuchara y giro a la izquierda. Pasado ese tiempo vamos a añadir el arroz de grano redondo. Y la sal. Y vamos a cocinarlo todo muy bien programando 10 minutos, temperatura 50 grados. 100 grados, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Como veis ahora mismo el arroz se ve algo líquido pero tenemos que dejarlo reposar un poco. Y además nos queda el último paso que es añadir el queso. Esto le dará una textura increíble a nuestro arroz. ¿Nos vemos? Gracias por ver el video. Vamos a mezclarlo muy bien, programando 3 minutos, temperatura 100 grados, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Y ya tenemos nuestro arroz con calabaza listo para disfrutar. Lo vamos a dejar reposar un par de minutos para que coja un poco más de textura. Y pasado ese tiempo ya lo podremos servir. Finalmente lo podemos espolvorear con un poco de perejil picado. Y ya solo nos queda disfrutarlo. Aquí podéis ver el aspecto tan delicioso que queda este arroz con calabaza. La verdad es que queda estupendo, es una opción muy sencilla que podemos hacer con los ingredientes que tengamos por casa. De esta manera aprovechamos productos tan de temporada como la calabaza. Así que nada, espero que te haya gustado mucho la receta de esta semana y que la hagas muy pronto. Y si la haces, ya sabes, no olvides subir tus fotos a las redes sociales y utilizar la mención cocinillas TM5. De esa manera podré verlas y compartirlas con todos mis seguidores. Si te ha gustado la receta no olvides darle al like y suscríbete al canal. No olvides pasar por mi cuenta de Instagram y de Facebook. Hasta pronto cocinillas. ¡Suscríbete al canal!